Te llevaste a todos los pueblos, hasta los focos de instalación Te dejaste todo a los muros, sin la tele, sin el interior, y sin tu amor Pa-pa-ra, 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 pa-pa-ra Oye amigos, muy buenas noches, ahora que se les estén pasando de maravilla Una vez más, aquí dentro de los vagones del metro, línea 1 Algunos de ustedes seguramente ya nos conocen, nosotros somos vagón urbano Luni en la batería, borres en mi tarregos Como siempre, trayendo un poco de música, tratando de intercambiar un poco de nuestro trabajo Por alguna manera que no afecte su economía y su municipio familiar Y hacer de su viaje algo más ameno, algo más agradable Si alguna persona tiene las posibilidades, desea apoyar este espacio Te entran, bueno, mil gracias, no hay cambio No se preocupe, regálenos una sonrisa Ya que es mejor recibir una sonrisa que un mal gesto o un mal pretexto Y como sabemos que hay personas bien lindas, bien hermosas Que luego nos apoyan con monedas de 10 pesos A esas personas nos vamos a atrever a dejarles un disco Recuerda, no es piratería Es un poco de material que tenemos para compartir con ustedes Incluye música de rock and roll Balada, instrumental, rock para chavitos Incluye también imitaciones, música romántica Y mucho más Por eso va a comenzar a ser acá mi compañero de otro lugar Con lo que gusta apoyarnos Mil gracias Mientras tanto, vamos a continuar con el otro tema Esto que suena, música de rock and roll Suena y dice Yo tuve un gran amigo, un amigo de verdad Yo viví muchos años, él se llama Charlie Brown Le digo ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal Charlie Brown? Yo vise a verte pronto Y volverte a saludar Yo vise a verte pronto Y volverte a saludar Charlie Brown es un negrito Le gustaba la luz Lo primero se lo vimos Es un grande tu voz Le digo ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal Charlie Brown? Y no quisiera verte pronto Y volverte a saludar Más o menos de la noche que ya se me da tu destino Recuerda que en casa En casa te espero Mucha suerte Nos vemos la próxima